Me enamoré de la carrera cuando, por ejemplo, estaba en noveno grado en el colegio y me gusta mucho la parte cosmética. ¿Y cómo sabes qué es el titumenogen? Para poder diferenciar los principios activos. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este podcast, este espacio que hemos creado para hablar con nuestros estudiantes, conocer de la vida universitaria, de sus carreras, qué les apasiona y hoy les traigo un estudiante de química farmacéutica, nada más y nada menos. Bueno, vale, contame para la gente como yo, que no tiene ni idea, ¿qué es la química farmacéutica? Bueno, pues María, química farmacéutica es un programa en el cual se enfoca y genera profesionales de la área de la salud. Son profesionales que se encargan en toda la parte de los medicamentos, tanto de la producción, aseguramiento de calidad, distribución. Esta es la parte como industrial que tiene la química farmacéutica. También tiene la parte como investigación, que es como generación de los medicamentos, de nuevas dianas moleculares, por ejemplo, para diferentes tipos de enfermedades o enfermedades que tienen tratamientos que ya son obsoletos, entonces requieren como unos tratamientos. Y también esa es la parte clínica, la parte en la que estamos en contacto ya con el paciente. Entiendo, entonces no son solo pastillas, también son jarabes, vacunas y todo ese tipo de cosas que a uno le aplican y le dan cuando va al médico. Sí, así es. Entendido. Pero ¿en qué momento vale decir, quiero ser química farmacéutica? ¿En qué momento conoces la carrera y decís, eso es lo que yo me voy haciendo por el resto de mi vida? Me enamoré de la carrera cuando, por ejemplo, estaba en noveno grado en el colegio y me gusta mucho la parte cosmética. De la parte cosmética me llama la atención, me gusta la parte como de generar mascarillas, la verdad miraba videos en YouTube, pero pues era algo muy casero. Luego me puse como a investigar, bueno, esto, ¿en qué campo hay? O sea, yo si quiero trabajar en cosméticos, ¿a dónde me meto o qué hago? Y pues ahí encontré química farmacéutica. Y la verdad, pues tuve la fortuna que estaba en el suroccidente colombiano, pues en ICESI. Contame un poquito de qué hacen en este laboratorio. Desde el alistamiento de las materias primas, por ejemplo, cuando llegan, aseguramiento de calidad y luego ya hacemos toda la parte como de la línea productiva. Por aquí tengo una de las cosas que hacen ustedes. Cuando yo pienso en química farmacéutica, yo pienso en pastillas, realmente eso es lo que yo pensaba. Contame, ¿qué es esto? ¿Por qué es rosado? ¿Cómo lo haces? ¿Lo puedes consumir? ¿Lo hacen ustedes? Contame todo este proceso. Eso, por el color, es acetaminofén. Entonces, ¿qué pasa? Las acetaminofén vienen en polvos muy finos, entonces tengo que hacer todo el alistamiento de la materia prima, adecuarla, hacerle como sus estudios y ya después de eso se puede pasar como el proceso industrial. Y bueno, te preguntarás, ¿por qué rosado? Es bastante llamativo, ese color. Ese color se hace, es una estrategia que se hace de hace mucho tiempo en las farmacéuticas, una estrategia de marketing para poder diferenciar los principios activos. Por ejemplo, eso puede ser ibuprofeno, cualquier otro tipo de medicamento. Entonces, por ejemplo, yo sé que es acetaminofén por solo el color. Bueno, ahí mencionaste el marketing y es que además no solamente eso es química farmacéutica en formación, sino que también eso es mercado. Le voy a... Contame eso. ¿Cómo entra uno a una dupla de química farmacéutica con Mercadeo? Química farmacéutica es una carrera muy científica, muy teórica también y muy práctica y también con la parte clínica, pero me enteré que la verdad me gusta la parte de ventas. Entonces, por ejemplo, dije, bueno, como que puedo añadirle a mi carrera y potenciarla aún más, o sea, porque de por sí la carrera es muy, muy... tiene muchas áreas, pero por ejemplo, esta área del marketing farmacéutico no le ha potenciado. Entonces, yo dije, bueno, le vi la oportunidad de estudiar Mercadeo y la verdad hasta ahora pues ha sido una experiencia increíble. He podido compartir los dos mundos, tanto la parte de trabajar con empresas con Mercadeo y la parte de producción, aseguramiento de calidad, ya con química farmacéutica. Vale, el momento más guau de toda la carrera. ¿Ya pasó? ¿Lo estás esperando? ¿Va a pasar? He tenido varios momentos guau. Uno de los más chéveres fue cuando viajamos a Medellín con un grupo de amigos, también estudiantes de química farmacéutica de diferentes semestres y fuimos al Congreso Nacional de Estudiantes de Química Farmacéutica, que es la asociación que nos conglomera a todos los estudiantes. Entonces, ese momento fue muy chévere porque pude conocer a más estudiantes de química farmacéutica y ver que es un conjunto muy grande y que cada día crecen más los estudiantes de química farmacéutica y la oferta laboral también. O sea, la oferta laboral, como te digo, va desde la parte clínica, de investigación y desde la parte de producción. Eso suena súper bacano. Sí. Bueno, ¿qué ha sido lo mejor de estudiar química farmacéutica en ICESI? Lo mejor de química farmacéutica en ICESI es que he podido acceder a varios conocimientos. O sea, la verdad, una cantidad de conocimientos increíbles y multidisciplinares. Por ejemplo, estoy en varios semilleros de investigación en los que he podido aplicar o estudiar lo que a mí me gusta. Entonces, por ejemplo, hay semilleros en cosmética, en bio nanomodelos y también semilleros en biofarmacia. Biofarmacia. Entonces, estoy en semilleros tanto de cosmética como yo de farmacia, que son áreas que me interesan mucho. Bueno, quiero ya terminar con algo súper importante para nosotros como universidad y es eso que ustedes tienen como estudiantes que enamora o termina de convencer a las personas que están buscando carrera. La verdad es una carrera completamente apasionante. Es una carrera que te va a englobar muchas áreas muy interesantes, desde la medicina, también la parte biológica y también alguna parte como de ingeniería. Es una carrera con muchas áreas de enfoque. Entonces, por ejemplo, estudias química farmacéutica y te puedes enfocar en la parte de cosméticos, en la parte industrial. Te puedes enfocar en biotecnología, como son las vacunas o la parte como de proteínas recombinantes. O sea, hay una gran cantidad de oportunidades en química farmacéutica que uno no puede desaprovechar. Aprovechar, ¿vale? Me encanta la pasión que tenés por la química farmacéutica. Gracias por estar aquí. Gracias por contarnos a todos un poquito de tu carrera, de estas dos carreras, de esta vida universitaria tan interesante que tenés. A todos ustedes, espero que les haya quedado súper claro qué hacen los químicos farmacéuticos y nos vemos en la próxima. Chao.